¡Alejada de la fuente! ¡Llevo la esquina y con fuente! ¡Empezando a pestañar y volviendo señalizar! ¡Azúcar! ¡Acavamos a la gente! ¡Audillo junto al gallito! ¡Los días la verdad! ¡Los días y el santo villano de rosa! ¡Lleva un traguito! ¡Camincajada y yo! Así dijo brosamente ¡Oye, la tuña! ¡Dévena esta gente! ¡Tiene un veneno ajantay! ¡Todo el mundo a su casa! ¡No hay caras, pa' tanta gente! ¡ colocuela! ¡A la calle! ¡A el cercate! ¡Los días la calle! ¡Vamos a la calle! ¡A fuera! ¡A la calle! ¡A huayas! ¡A la calle! ¡Que los papás son como un pedrillo amigo! La callada está hermano que es lo que es yo, que es 선생님 con los cheeringos en tu corazón. ¡Que los papás, porque es como un pedrillo arriba! ¡A yo! ¡A yo se metí al baño! ¡Ven, ovejan como mi chica! ¡Que los papás, porque es como un pedrillo arriba! ¡Queках de aquí, de vez, de un palma! ¡De parte delité, señora te despidỗi! ¡Que los papás, porque es como un pedrillo arriba! ¡Que el puerto es tuya! la sede es peligrosa sede la sede es como un peligro de arriba hoy voy a hacer como un peligrosa hoy voy a hacer una velanza soy finito, finito, tu amigo, su amiga finito, finito, si querés... ¡Ay! Enamorado hoy, enamorado de tinera ¡Ay, bendita, córreme penas! ¡La chamba, la chamba, que vacilo! 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 ¡Miradora por los ojos! ¡Quitos palos sonidos! ¡Ay, papi, no me hagas! 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 ¡ Y así el sol te queda sola, solita y solita Me enamoran como yo, y sus manos sonido Los amigos gritos, los gritos, los gritos, los gritos Ay, gritos, dice sí, aquí, que yo sí Si gritos, dice no, ay, no, eso no Si gritos, dice sí, aquí, que yo sí Si gritos, dice no, ay, no, eso no Repita conmigo Hay un mollo, hay un mollo, hay un mollo en la orilla del mar Hay un mollo en la orilla del mar Hay un palo, hay un palo, hay un palo en la orilla del mar Hay un palo en la orilla del mar Una rama, una rama Una rama escuchada en el palo, en la orilla del mar Una rama escuchada en el palo, en la orilla del mar Una chica, una chica, en bikini ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!